Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Belice y República Dominicana trabajan en un proyecto para promover los destinos turísticos a través de la oferta multidestino, que permita en un plazo de cinco años alcanzar la llegada de más de 20 millones de turistas solo a los países de Centroamérica. La iniciativa ha generado expectativa entre los empresarios de Nicaragua, quienes aseguran que el potencial que ofrecería el país es su calidad humana hacia el turista y la variedad en su oferta de destinos. Este proyecto sería más integral, conectaría República Dominicana, me imagino con Panamá, con Nicaragua, con Guatemala, que son multidestinos no tradicionales. La gente hace muy poco el multidestino Caribe con Centroamérica. Eso se ha estado experimentando ahorita con el multidestino Cuba-Nicaragua, que sí se ha estado haciendo. Pero sí es importante recalcar que sería una integración sin precedentes. Para nosotros los empresarios turísticos sería muy bueno, muy positivo y pues estamos esperando qué es lo que viene. De ser así, Nicaragua en concepto de gasto diario promedio por turista estaría pasando de percibir hasta 60 dólares de 42 dólares diario que recibía antes de abril de 2018. El turista que recibiría la oferta multidestino sería un 80% europeo, seguido del norteamericano y el mismo centroamericano. Yo creo que en la medida que Nicaragua se complemente con otros países, va a dar la tranquilidad para que ese mismo turista se quede por lo menos tres noches en Nicaragua o dos noches. Pero que vamos en ascendencia hacia el turismo y con ese sentir del turista de que los nicaragüenses son amables, que el nicaragüense es hospitalario, yo creo que Nicaragua va a ir desarrollando más el turismo. En la actualidad, el país está en la capacidad de recibir a más de dos millones de turistas al año debido a la ocupación instalada en los pequeños, medianos y grandes hoteles, así como una oferta turística variada que incluye playas, volcanes, cultura, gastronomía y montaña. Jimmy Romero, VoxTV.